Música Bueno y aquí tengo las cosas del rostro, tengo varias bases, cosas para probar y polvos. Así que voy a sacar todo esto primero y voy a mirar que necesito y que no. Este es un polvo translúcido de la marca Crayolan que voy a seguir utilizando, entonces lo voy a dejar acá. Este es un polvo de Jolie de Vogue que lo compré en una promoción, venían dos. Así que tengo este extra y tengo el que tengo en esta cajita. Aquí en esta cajita voy a mirar los polvos que tengo. Los guardo en esta cajita que era de un reloj, entonces pues me sirve bastante. Tengo unos polvos de Nylent número 5 y tengo unos número 1, estos si los estoy usando. Entonces pues tengo los nuevos aquí atrás y los que estoy usando los dejo aquí adelante. Acá tengo un polvo de Avon que parece que se me partió. Es para piel oscura y pienso que lo voy a estar sacando porque es demasiado oscuro para mí. A veces lo uso para contorno, pero tengo otras cosas para contorno, entonces pues creo que es hora de que este se vaya. Esta es una base que compré en Colombia, es de Jambal y es efecto crema a polvo. Es mi tono y todo, no sé por qué no la he usado mucho, creo que la voy a sacar para empezar a usarla, para darle uso. O si no, más adelante la voy a sacar de acá. Acá tengo un polvo, es en color Soft Honey y pues este Jolie de Vogue lo compré en Colombia. Estos son polvos colombianos, así que los tengo acá. No están constantemente en uso, pero pues quiero darles una oportunidad. Acá tengo unos polvos de la marca V2. Los uso a veces cuando tengo la piel como muy intreseca y pues también están acá. Como pueden ver hay varios polvos que tengo empezados al mismo tiempo. No debería, pero bueno, ahí está. Acá tengo unas cositas de Essence y otras cositas de H&M y esto es para hacer un look de maquillaje solamente con esos productos, así que los seguiré dejando acá. Esto es un proyecto para futuros videos. Esto era de un organizador de cubiertos y pues me sirve para las bases, así que aquí lo tengo. Bases tengo esta que me gusta mucho que es de Rimmel, se llama Match Perfection. Perfection y bueno, sí la he usado y la voy a seguir usando, así que la dejo aquí. Esta que es de Yves Saint Laurent, está todavía en caja, no porque no la he usado, porque sí la uso, pero la uso para ocasiones especiales. Entonces la tengo aquí en la parte de atrás. Tengo esto de Bare Minerals, una base mineral y bueno, la tengo por acá porque poco la uso, pero no se vence. Acá tengo una de la marca Photo Model y está sellada, como les parece, así que todo va para atrás porque está sellada. Tengo este polvo de Banana Powder de Ben Nye, que todo el mundo hablaba maravillas de este polvo y que el polvo, que el polvo. Sí, el polvo es bueno, pero no sé, no le tengo mucho amor, no le voy a decir que lo voy a sacar porque la idea es usarlo, ya que me costó mucho conseguirlo. Lo uso para trabajar, entonces pues aquí está guardado cuando lo sigo utilizando. Tengo estas dos bases de Essence. Había comprado esta, pero es muy oscura para mí y luego fui y compré esta. Es mi color, entonces como tengo aquí guardado las cosas para hacer el video, por eso tengo estas dos cositas acá. Esta es una base de Kat Von D, me parece súper bonita, súper lujosa. Es buena, la usé una vez, me gustó, pero también la uso por ocasiones especiales, por eso está aquí atrás. Tengo esta base en barra de Maybelline. Mi piel es grasosa y a pesar de esto yo siento que es durita, pero me sirve para hacer como contornito, para cuando no quiero aplicarme mucho, regularmente cuando uso esta le aplico un poquito de crema humectante. Estoy entre el sí, la dejo o la sigo usando, por eso todavía la dejaré acá. Esta cajita, pues una cajita, cartoncitos que junté e hice esta cajita organizadora. La mayoría de las cajitas organizadoras que van a ver en mi colección de maquillaje son hechas por mí. Pocas he comprado, algunas sí, pero la mayoría las he hecho, entonces pues es súper fácil de hacer. De los pedazos de cartón, hice lo que llaman cartapesta con algunas revistas de IKEA, que aquí abajo pueden ver que es de muebles y por fuera pues para que se viera más bonito le coloqué este papelito de regalo que andaba por ahí. Aquí tengo estos dos bronzadores que compré en España, uno de Calvin Klein y uno de Pink Duck y los voy a guardar acá porque tengo otros abiertos y no quiero abrir estos aún. Tengo un polvo de MAC que compré con mi mamá por error y pues este es el Medium Dark y yo uso el Medium Plus y mi mamá también, entonces pues lo guardo aquí, me sirve para contorno. Acá tengo un polvo de Kiko que compré en España porque el mío no lo encontraba. Me pareció súper bonita la presentación, igual no lo he utilizado porque cuando llegué al hotel encontré el mío y no quise abrir todos al mismo tiempo. Estos están aquí para más adelante. Tengo este de la marca Mikiagi que es una marca de acá. Lo uso a veces cuando voy a fiestas como para tener un polvo muy bonito en la cartera, se ve súper lindo, dorado, entonces pues este está aquí. Y tengo este polvo de la marca Yves Saint Laurent que también lo uso para cuando voy a fiestas. Es mi tono y todo, tiene una esponjita debajo que regularmente estoy cambiando, aunque la verdad no lo he usado mucho. Creo que lo he usado una o dos veces nomás y lo mismo también lo utilizo cuando voy a fiestas para tener algo bonito que sacar del bolso. Así que este también va acá. Tengo este polvo de Nivea que se llama Stay Real, ya está viejito, ya creo que es momento de sacarlo. Me gustaba mucho porque podía guardar la esponjita acá, pero como pueden ver ya está acabadito y esto que ustedes ven acá, esto chicas es grasa. Esto es que lo he utilizado con una esponjita que estaba sucia o de pronto a veces he salido y estoy sudando. Regularmente estos polvitos así que se me están acabando los llevo cuando voy a discoteca o algo así donde voy a estar sudando o cuando el clima está muy caliente. Entonces con la esponjita, cuando nos limpiamos el rostro recogemos bastante grasa y esa grasa la depositamos aquí y por eso es que se hace esta costra tan asquerosa. Así que este polvito ya está bueno de sacar. Podría rasparle esta parte, raspársela muy bien y luego atomizarlo con un poquito de alcohol y estaría bueno para volverlo a usar, pero bueno, yo creo que ya es suficiente. Y este es un polvo nuevo, no lo he usado, es para cuando tenga la piel muy grasosa, tiene árbol de té y esto me parece que me vino en una de las cajitas, entonces también está aquí guardado. De polvo, chicas, no tengo más nada. Tengo aquí un primer, los primer están en otro lugar, pero igual tengo este acá, que es de Kiko y a veces lo mostré en un hall. Y bueno, lo he estado utilizando en estos días porque tengo la piel bastante rara, tengo las hormonas súper alborotadas y la piel me está reaccionando raro, por eso lo he estado usando. También tengo estos polvos que son los St. Matte de Rimmel, que son súper buenísimos para los brillos del rostro cuando nos maquillamos. Entonces me encanta este polvito, ven aquí, lo que estoy usando. Y bueno, esto es lo que estoy usando por ahorita, así quedó, la verdad que no saqué mucho, no tenía muchas cosas que sacar, pues solo saqué estos dos polvos y esto que voy a tratar de utilizarlo esta semana a ver si le doy otra oportunidad, de lo contrario también se irá para donaciones o para alguien que quiera recibirlo de aquí en mi casa. Listo, hasta aquí van mis polvos bellezas. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales, también me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido, deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo la sigo esperando aquí, en Belleza by Cathy. ¡Chau!